Hola que tal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Escudo Estamos aquí en Ciudad Puntera y estamos ya en el desafío de los gimnasios Que sin comerlo ni beberlo nos hemos encontrado ya aquí en el estadio Y hemos derrotado a Roxy si no me equivoco Creo que se llama así la chica Y vamos a ver el siguiente combate contra quien nos enfrentaremos No lo sé la verdad Por fin de todo voy a ver la tabla clasificatoria y me ha sido imposible Vamos a dar nuestra típica vuelta antes de entrar Ahí está, aquí no me ve nadie pero por lo menos para los soldados a vosotros Vale, y aquí... ¡Hostia! ¿Paul? ¿Ya? No me entero eh De repente me han venido a la mente algunos recuerdos de cuando empezamos nuestro viaje en Pueblo Yadora Ese día cuando mi hermano nos dio aquella Pokémon, hice una promesa Que llegaría hasta aquí junto a ti y te superaría Pienso cumplirla así que que empiece el combate Jodido, es una lástima que te vaya a pegar un palizón Pero bueno, aquí está Jodido, ahí está Paul, despierta Entra a los potes, desafía, la verdad No tiene que golpearse, si los que van a luchar son sus Pokémon Duke Wall, encima tiene 5 Pokémon, no tiene 6 Que me parece una falta de respeto Nivel de una falta de respeto muy grande De luchar en el patio de mi casa, hacerlo en un estadio, hay un mundo Esto es un pasote Vale, pues teniendo en cuenta que le saco como 10 niveles Pues no va a tener oportunidad Ristargodón Se sube la defensa, ¿verdad? Sí ¿Se lo hago en BDM o qué pasa? Que como se ha hecho Ristargodón No le voy a quitar nada, ¿o qué? ¡Qué tremendo! Cuerpe cuerpo, que puede paralizarme Cuerpo de llamas, lo va a quemar ¡Dios! Por tanto, le baja el ataque Nitrocarga, que me va a subir la velocidad Restaurar todo, tremendo Era mi oportunidad de cambiar ¿Por qué cambiar? Porque digamos que no tengo ningún ataque Que no sea físico Estar todo físico Y con Ristargodón, pues poco lo voy a hacer Así que... Venga, vamos a cada pozo De cabeza ahí, del tirón Al más ruto Que Ristargodón No, joven, ¿eh? Golpe cuerpo Puede paralizarme Puede paralizarme Que eso sería lo peor que me puede pasar Tremendo Golpe cuerpo Aquí, ¿por qué me quita tanto? Bueno, es muy sencillo Porque un ataque de tipo normal Lo ejecuta un Pokémon de tipo normal Y aumenta su potencia Eso se hace como está Y claro, lo he cambiado... Por eso me quita tanto, ¿vale? Y lo he cambiado porque Le estaba haciendo ataques físicos Y Ristargodón se ha subido mucho La defensa física Por tanto, tengo hasta ataques De tipo especial Pirkus Sí, me suena que es un bicho No sé ni siquiera cuál es Tampoco sé por qué lo estoy explicando De hecho, si... Vale, sí Ah, de hecho creo que activo agua Creo 10% de posibilidad de fallar Nos fallamos Tampoco le quitamos mucho Maldición Se van a subir las características Las características Pues bueno, de momento Se baja la velocidad Y se sube el ataque Y la defensa Así que igualmente Si le damos con la ganancia Tiene que estar fuera Perfecto Perfecto Vale, segundo Otra nivel Snorlax Ya es cuando yo necesitaría Ese desquil de tan bueno, ¿eh? Pero bueno Vamos a ver si con paz mental Somos capaces de echatarnos No, el lanzo de espada Perdona Mira que los tengo Bastante A bastante más nivel que a él, ¿eh? Me está dando un problema Ahora mismo Vale, lanzo a espada Cuerpo pesado de tipo acero Vale, no me quita mucho Por tanto, me voy a echatar No sé cuánto puedo echatarme La verdad Machada Pues espérate que no me mate Espérate que no me mate Vale No me mata Y ahora sí que sí Voy a derrotarte yo El Machada se baja la velocidad Voy a meter a yo más rápido 120 80 Vale Ariete Omega Bueno, venga, ariete Que va fuera seguro Ahí está Snorlax Un golpe índigo además Así que se lo tengo todo, por favor Pero no que me haya hecho años Es que me he reventado Corvina No quiero cambiar Pero Joder, venga Vamos a cambiar ¿Qué vamos a hacer? No Vamos a seguir Es acero El bicho no le afecta Golpe mordaza No me he utilizado Vaya, vaya, vaya Golpe mordaza, venga Es más rápido que yo Y me ha debilitado No me lo crees ¡Hola! Qué castaña No es más rápido Claro Si ha sido más rápido que yo En el primer turno ¿Por qué no le iba a ser en el segundo? Hubiera sacada la dura Que no más es más rápido Y me va a dar rota Verás Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Voy a utilizar un restaurante todo aquí Sin vergüenza Seguido Poco eficaz pero Suficiente diferente para derrotarlo Carbonite eliminado Eso le queda uno Ya sabemos cuál es Tindereiss 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 ni siquiera te va a derrotar Eh... Poto Ahora Va a ser rata Pero porque está paralizado Si no hay una duda es que entraría ¿Vale? Yo contra las cuerdas Que va a ser una forma de hacer Más espectacular Mi remontada Sí, claro Vale Es que Va a ser con tumba roca Esto va a ser real El sueño Que he volcado En mi estrella De deseo Dinamacízate ¿Por qué no he utilizado yo El Dinamac? Si es que no estoy ¿Eh? Se nota que Tengo sueño Hay sueño Se nota en el ambiente Espérate que no me derrote ahora mismo Pero figa más Sí, mírame Mira hacia abajo O sea Ahí va Figa extraña Ya sabía yo que ibas a intentar Por todos los medios Vas a estar de un ataque Simplificado, supongo Te cojo la velocidad Es que ni siquiera voy a dar Para asistar Bueno Si me derrota No me ha derrotado Por tanto Vale, tú te subes al ataque Pero Es que no me hace falta No me hace falta Alinamacizarme Fuera Ahí está Celebritado Cargamos Cargamos A ver A ver Se duelen 57 Pol Te duele Lo siento Tío Tenía que ganar yo Muchas gracias Conen Conen Me alegro de haber llegado Hasta aquí Junto a ti Una lástima Porque al final Uno de los dos Tenía que caer Tras completar el desafío De los gimnasios Y derrotar a los demás Entrenadores del torneo De mediadistas Conen se alza Con la victoria Ah, bueno Que sí El campeón Hostia Aquí se acaba mi leyenda Sony dijo que quizá Estábamos destinados A convertirnos en héroes Aunque en verdad Yo nunca me vi como tal Pero tú Es posible que estés A punto de conseguir Algo increíble Te doy la enhorabuena Conen A ti A Talonflame Y a los demás Claro Claro ¿Por qué empezó Con Talonflame? Qué bien Qué bien lo han hecho ¿No? Mira cómo me espera Aquí el campeón Hermanito de Paul Conen Paul Me habéis tocado Las fibras exiles Cuando quise darme cuenta Tenía Dos lacrimones Recorriendo mi cara La cara Vamos por Pisteis de cero Desde el mismo pueblo Y habéis formado Unos equipos de OPA Todo para cumear Vuestro viaje Dándolo todo En un enfrentamiento Sin igual Habéis mostrado Tener Una ferviente pasión La voluntad necesaria Para avanzar Hasta la cima Y dominarlo En movimientos idóneos Ha sido En esencia Lo que todo combate Debería aspirar a ser Que esto sirva Para probar Lo equivocado Que estaban Todos aquellos Que pusieran en duda Que os entregase La recomendación Si tú eres el primero Que no nos la quería dar Pues razón de más Mi Pokémon y yo Vamos a dejarnos La piel En el encuentro Contra el aspirante De este año Espero que todo De todo corazón Que mi contra el encante Termine siendo tú Con él Ahora empieza El chupo Con él Más te vale Estar preparado Y no sé vosotros Pero yo estoy Despejado Necesito tirarme A la cama A dotar un rato Pues sí Hay que reponer Energía Antes del gran momento Mejor Vayamos a comer algo Está bien Pero no me fío Pero no me fío Ni un pelo De tu papilla Acustativa Lionel Si vas a comer Hay que hacerlo bien Quiero una comilona Que me quite el sentido Sal a la cancha De estadio De puntera Vamos a ver Pues ya estamos aquí Hemos sido campeones Del desafío De los gimnasios De los aspirantes Y estamos en el hotel ¿Qué ha pasado? Hay con él Aquí Unas preguncitas Por favor Viene el campeón Recomendado a ti A Paul A la vez ¿Qué sientes Al haber vencido Al que podíamos Considerar tu rival? Estoy muy contento ¿Qué te voy a decir? Ya veo Unas palabras para Paul Gracias por todo No podría tener Mejor a tu rival Le gustó ver a dos rivales Que se llevan tan bien Ahora dime ¿Crees que tienes Lo que hay que tener Para vencer Tus neocineristas? Pues claro Si es que Es lo que hay Eh Ya vele Estorbas Con preguntas Transpersonales ¿No veis que El pobre está agotado? Además Es hora de irnos Que hemos quedado Con Lionel Para cenar Así que Hasta aquí la entrevista Claro, claro Muchas gracias Esperamos con el nacimiento De una nueva estrella Soy el mejor Uff Ser famoso Es agotador Espero que en él Llegue pronto Tengo más hambre Que un Manslax Ahora más tarde ¿Por qué tarda tanto Lionel Carroll? Él siempre cumple Su palabra Fíjate que De pequeño Me prometió Que algún día Sería campeón Y ya ves tú Si cumplió Que le cuesta Hacernos un huequecillo Para una cena de nada Menuda bocaza Que a ti eres Chaval Se ve que la fuerza Se te fue por ahí Durante el combate Esa energía Pone en el combate En el combate En lugar de montar A cenita Venga Llanerio No vayas de guay Poniendo cara de malote Mientras suelta El discursillo Con esas pintas Que llevas Estoy hablando En serio Así que Juzgando Por las apariencias ¿Eh? Ahora pillo Porque has perdido Si estás buscando El campeón Se ha pillado Al doble dos Porque a la torre dos Una razón No lo tengo clara Pero me topé con él En el andén Del monorail Me pidió Que os dijese Que llegaría tarde A la cena Porque tenía que ir A la torre dos Pero que se habrá Perdido Pero que se le habrá perdido Precisamente ahora En la torre dos Oye Enelio Podrían hacernos el favor De venir con nosotros A la torre Ni con él ni yo Sabemos llegar Tienen tela Los hermanitos No hacen más Que pedir Por esa buquita Aunque pensándolo bien Si el torneo finaliza Y no arranca Yo también Me como un buen Morrazo Y bueno Tampoco es que obtenga Tidria Para haberme ganado Ya lo tengo ¿Qué tal si me llevo A la banda del Tindia? Cuanto más mejor Pues venga Ya estamos tardando ¿Qué? Pero si esa chepa Y esa joropa ¿Qué está pasando aquí? Venga Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos ¿Qué pasa aquí? Dice así No puedo creer Que me hayáis arrastrado Hasta aquí Estoy hecha por Después del combate Contra Conan Hemos decidido Por la anonimidad Que todo el team Llega animar a Conan Enroida un poco Y echanos el cable Anda Ah mira Morpeco está conmigo Eso no te he ido Qué hermosa demostración De amor fraternal Tan conmovedora Como irrelevante Olivia El señor 2 Está reunido Con el campeón Para discutir Temas de suma importancia Nadie le Nadie ha de molestarlos Bajo ningún concepto Yo mismo he tomado Medidas para asegurarme La entrada a la torre 2 Está estrictamente Refrigida Al personal autorizado Hace falta Una llave especial Para acceder a la torre Por medio del monorail Dicho de otra forma Ahora mismo El acceso A la torre Se encuentra Completamente cerrado Vuestra única opción Es encontrar la llave Y se la voy a entregar A este empleado De confianza Al señor Se le Place Este tipo De jugacitos Pero duro Que logreis Estar con el Ahí fuera Os habéis Tan avispados Como para distinguir Entre los demás Empleados De la liga Pokémon ¿A qué no me encontráis? ¿Y ahora qué? Menudo marrón Aunque podría ser peor Conen Cuento con nosotros El Team Jet Te apoya Genial Yo busqué Enfrente del estadio Pues nosotros vamos A ir tirando A la plaza ¿Te vienes? Sí Vamos a la plaza A ver qué hay por ahí Yo creo que si hacemos Piña y arrimamos El hombro Podemos observar La movida Esta para ir Al dolor Al menos Habrá que intentarlo Vale Pues estamos Ahora mismo En la plaza O eso es lo que nos ha dicho Kinerio Y tiene que ser Una de esas Tenemos que pillar Como si hay empleado De la liga Pokémon 5 con pinchado Con el idea Ya he puesto Unas gafas de sol Así para ir de guay ¿No? Pero bueno Pero me está fascinando ¿Qué? ¿No hay este? Ya está aquí La copa de campeones Estoy tan ocupado Que solo quiero Meterme en la cama Y desaparecer ¿No es ese? ¿Y tú? La torre está llena De empleados De la liga Porque es un corrupto Lo que nos faltaba ya Con el lío Que tenemos De la copa Campeones ¿Y tú? El primer rollo Y el campeón Están hablando De lo que me es importante ¿A qué? Me han encerrado Te lo digo yo Eh... Dame pista O algo ¿No? Ahora el comino Te va a servir En contra de buscar Pero no te rindas El que sigue La consigue El que la sigue La consigue Aquí no hay nadie ¿No? ¿No? ¿Jeto? David Máximo Pues muy bien Y no es este tío O sea Claro Si gafas Llevan todos Tú Algo un pleno De la liga Porque han creado Un club de fans Del señorito Olivia Vamos a ver Dame pita El pleno De la liga Producto Me quitaría Cajas de sol Y punto Pelota ¿Y ese? Oye Coné Él tiene pinta Más sospechera Pero no quiere Mastar a la jeta Suelta algo de lo Que lo descoloque A ver si Así se da la vuelta Jodido Estaba ahí ¿Qué? Sería mi luto ¿Quién me manda a girarme? Y no tengo escapatoria Pues a combatir toca Vale Pues ya la no he encontrado Macrocosmos Ah Diego de Macrocosmos Me parece perfecto Nitrocarga Debería aprender Lanzallamas Ya mismo ¿No? Vale Tipo acero Normal que el fuego Sea super eficaz Madre mía Qué chetao Estamos aquí Giga impacto No 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 Duran Seguimos Además va a ser por cuatro Ataque tipo Fuego Porque es Picho acero Me voy a Esgañitar Animándote de arriba Esa me esgracias Hola Y me sube la velocidad O bueno O me sube la velocidad El apoyo O la nitrocarga Vale Ya se va a dar ni tu carga Bastante sencillo la verdad Y no sabía que tenía pokémon de tipo acero Si no me hubieras hablado No me habría dado la vuelta Menudo truco más vil Cabrete cabrete Ya lo tengo Me voy a esconder para no tener que darse la llave La llave hasta nunca Wow Me ha salido toda leche No tengo ni pa joder La idea de donde se puede haber metido Madre mía Vamos a ver Dame consejos ¿Qué me? ¿Tú me dices algo? Vale Pues ¿Dónde puede estar? Vale Se ha escondido Por aquí no va a estar ¿No? Hola chica No No Y no Pues no sé dónde está ¿Y esto dónde me lleva? ¿O es que dice? A ver Que nos podrá dar Toda la vuelta que quiera Alrededor de la ciudad Venga pues Al hotel Al estadio Al hotel No Se va a esconder Supongo que estará por aquí Vaya vuelta tonta Que me acaba de dar Ahí chorrándome con todo Pero bueno Pero si se ha escondido Aquí no se ha podido esconder ¿No? Porque aquí no hay nada Alala Estamos yendo despacito No Ahí no va a estar ¿Y va a estar por aquí ¿O qué? No ¿Verdad? No quiero cojar Ni el objeto Nada Hostia Por aquí Espérate ¿Yo puedo ir por aquí? No me deja Vale Pues entonces Eh Fuerte puntera Yo creo que solo me queda Ir ahí ¿No? Es que lo mismo No ha salido Ni siquiera De la plaza Y estoy aquí Dando vueltas Como un tonto Yo creo que va a ser Lo más Oh Eh ¿Qué va a hacer aquí? Pues ¿Dónde se han metido? Bienvenido 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 Pues no Si se ha escondido Puede estar por aquí ¿No? No 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 A ver La ropa no se la ha podido cambiar Y Gordo no estaba No creo que esté por aquí ¿No? Pues el parque No tiene pinta Sigue siendo lo mismo De antes Me frenan Los ciudadanos Ahí no tiene pinta Que sinvergüenza ¿Dónde estará? Eh No hay manera Pero Pero bueno Dame pistas Tío Dame pistas Pues nada Oh A lo mejor Es que está hablando aquí Con esto Ah Pero sería tonto Ha estado aquí Pero como me he encontrado Lo más ha sido Hablando que la gente Así Al buen Tuntún Va Es que mata A combatir Otra vez Quiero ver más Que lo que hacemos Te desafía Pero bueno Que si tenía Dos por acá No Cuál más Vale Hidrocarga Pues parece que sí Que son tipo acero ¿No? Vale Eliminando a Mawile Me gusta Vale Escadrí Nada Escadrí Pues le doy un envite Y el niño Que me quitaría un poquito De vida Pero bueno No pasa nada Venga Conmigo Tú puedes Viva Y me sube En este momento Tengo una defensa Y defensa especial Videino Me va a quitar el video Pero no pasa nada Es para eliminarlo De un golpe Y fuera Escadrí Me lo he quitado Y me quita una barbaridad Lleva barbaridad Vale Pues nos tengo a 59 Genial Se está cambiando el Pokémon En plena huida ¿Qué hay que hacer Para vencerte? No sé como no lo he visto antes Tío Me da una vuelta Tantísima Yo le digo a Tresfran Escondo un árbol En el bosque Para que nadie El bosque Pues yo me he quitado A mí mismo Para escurrir el bulto Busca Un buen tumulto Así no siempre Bla 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 Otra vez a buscarlo Y se va por aquí Ahora sí que sí Está en la cabina Pero bueno Que chicos Que lo vamos a dejar por aquí Voy a cobrirme los Pokémon En el próximo capítulo Acabaremos con este empleado Lo han pesado Aunque lo que no ha hecho Ver Digamos El combate contra este hombre Es que tiene Pokémon De tipo acero No sé si será Todo Serán todos los empleados Pero al menos este sí Así que ya están todos curados Y nos quedamos por aquí Nos vemos en el próximo capítulo Chicos Cuidado mucho Chao